Los 7 animales más peligrosos del mundo Número 7 Cocodrilo de agua salada, también conocido como cocodrilo marino, este reptil es el más grande de todos los cocodrilos vivos y es conocido por ser muy agresivo y territorial. Puede medir hasta 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada. Los cocodrilos de agua salada son capaces de atacar a humanos sin previo aviso y han sido responsables de numerosas muertes en Australia, Indonesia y otras partes del mundo. Número 6 Hipopótamo Este animal herbívoro es uno de los más peligrosos de África y es conocido por ser extremadamente agresivo cuando se siente amenazado o cuando su territorio es invadido. Los hipopótamos pueden pesar hasta 4,5 toneladas y tienen una fuerza increíble en sus mandíbulas, lo que los hace capaces de aplastar incluso vehículos con facilidad. Número 5 Mosquito Este pequeño insecto es responsable de la transmisión de enfermedades mortales como la malaria, el dengue, el psique y el virus del nil occidental. Se estima que los mosquitos matan a más de un millón de personas cada año, lo que los convierte en uno de los animales más mortales del mundo. Número 4 Serpiente Taipan También conocida como la serpiente más venenosa del mundo. La taipan es nativa de Australia y es capaz de inyectar suficiente veneno en una sola mordedura para matar a más de 100 personas. Afortunadamente, la taipan es una serpiente tímida y rara vez ataca a humanos, pero su veneno es lo suficientemente potente como para justificar su reputación como uno de los animales más peligrosos del mundo. Número 3 León El rey de la selva es conocido por ser uno de los depredadores más mortales de la naturaleza. Los leones son capaces de cazar presas mucho más grandes que ellos mismos y son responsables de numerosas muertes de humanos cada año en África. Número 2 Oso polar Aunque no es probable que un ser humano se encuentre con un oso polar en la naturaleza, estas criaturas pueden ser extremadamente peligrosas si se sienten amenazadas o si sus territorios son invadidos. Los osos polares son los depredadores terrestres más grandes del mundo y son capaces de matar a un ser humano con una sola embestida. Número 1 Tiburón blanco Este depredador marino es uno de los animales más temidos del mundo y es conocido por atacar a humanos sin previo aviso. Los tiburones blancos son capaces de detectar la presencia humana a través de su sentido del olfato altamente desarrollado y pueden nadar a velocidades increíbles para alcanzar a sus presas.